Hola, soy María Toledo, la flamenca del piano, y estoy por aquí porque voy a cantar en el casino, los días 11 y 18, en el casino de Barcelona. Así que aquí estamos de promoción a darlo todo. Magnética surge del agradecimiento. Quería dar las gracias a los flamencos por los cuales canto, y me quería acordar de Camarón, de Morente, la Greca, los Chichos, los Chorvos, Rocío Jurado, y por eso Magnética, este homenaje. Me gusta a los discos ponerles títulos diferentes, una o dos palabras como mucho, y normalmente suelen ser adjetivos. Entonces, pues Magnética es la sensación que yo tengo de magnetismo y de imán cuando escucho a los artistas a los que versiono. Magnética lo he producido junto a Salomén Limón, lo hemos producido juntas. Es mi cuarto disco y lo hemos grabado en Madrid, mezclado y masterizado, y hemos tenido la gran suerte con este disco de estar doblemente nominado a los Latin Grammy como mejor álbum de música flamenca y como mejor ingeniería de sonido. Así que, pues es un disco que nunca había hecho de versiones, siempre había hecho discos donde compongo mis propias canciones y cuento mis historias, pero aquí quería partir de la base de éxitos del panorama flamenco más contemporáneo y cantar también con algunos de los artistas a los que versiono que viven, como El Pele y Carmela de las Grecas. Pues de referentes musicales he tenido muchos, no solo de flamenco también, pues del jazz o de la música clásica. Yo recuerdo cuando empecé estudiando de Chopin o más contemporáneo como Bela Bartók o Chicorea, me encantaba. Lo mismo me daba tocar Beethoven que tocar otro tipo de compositor o tocar Bach, me gustaba muchísimo todo. Pero en el flamenco me ha gustado mucho La Niña de los Peines, La Perla de Cádiz, Manolo Caracol me gustaba también. La verdad que tengo una amplia gama de cantadores que admiro. Desde los ocho años sentía que cuando escuchaba música tenía una sensación que no tenía haciendo otra cosa, solo me pasaba con la música. Y desde pequeña quería ser cantante, pero como nunca se sabe en esta vida, está tan difícil, uno quiere una cosa y al final acaba haciendo otra. Pero en mi caso siempre tuve claro que quería ser cantante. Y en ello estamos. Pues mi primer contacto con el piano fue de niña, al mismo tiempo que cantando. Tenía ocho años cuando empecé a cantar y a tocar, pero no a la vez, sino de manera independiente. Pero luego ya fue más tarde cuando junté las dos cosas y empecé a acompañarme con mi voz. Y cantaba un poquito por soleá, pues me acompañaba por tangos. Y me gustaba darme como el tono con el piano. Y no recuerdo cuál fue el primer día exactamente, pero sí que fue de siendo muy niña. No me atrevo a decir la edad, pero muy joven. La verdad que lo que más me sorprendió fue la sensación de la gente, porque parecía como que Ale, cantas y tocas el piano al mismo tiempo. Y yo lo veía tan normal porque era algo que yo hacía en mi casa, en mi soledad, en mi intimidad. Pero al público le sorprendió mucho, porque le parecían como una forma muy original. Cantar una soleá o unos tangos o una bulería y acompañarse con el piano. Ahora más que nunca hago realmente lo que siento. Y no me dejo llevar por ningún tipo de corriente. Es decir, no voy a hacer un tema por sonar en la radio. No me voy a ceñir a los gustos de la radio, sino a los gustos de la gente que me sigue. Si da la casualidad que sonamos en radio, bienvenido sea. ¿Qué no? No pasa nada. Lo defenderemos en los directos, en los conciertos. Pero quiero hacer algo en lo que yo crea 100%. No tengo por qué componer un single muy comercial, porque si no, aquello no va a caminar. En eso no me baso. Solo en mi criterio y en el de la gente que me sigue. Pues yo creía que lo que más me inspiraba era el desamor. Yo pensaba que se componía más de verdad cuando uno tenía desamor. Pero era porque nunca había tenido amor. Ahora que tengo amor, sé que se compone muy bien estando enamorada. Mira, soy cero de empezar. ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, qué no voy a comer! No. O sea, yo como normal, como duermo muchísimo y necesito estar tranquila y no obsesionarme con que voy a salir al escenario. Sino que sea el salir al escenario que forme parte de mi vida cotidiana. Como que voy a hacer algo normal. No como algo anecdótico, algo... Porque entonces eso te pones histérica a los nervios. Y no obsesionarte con si estás bien o mal de voz. Cuando era más pequeña, me levantaba y si tenía concierto empezaba... ¡Ay, sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Estás perfecta! Y si estaba como rozadilla, ya me ponía más nerviosa y ahora me dejó llevar por la sensación del momento. Sí, hemos salido fuera y hemos cantado en muchos países. Y he presentado Magnética, pues, desde, por ejemplo, en el Lunario de México. Lo presenté el año pasado y hemos salido fuera, también por Italia, en, no sé, muchísimos sitios, a Israel, a muchísimos sitios. Incluso hemos llegado a Japón cuando era más pequeña, pues, allí estuve con el ballet nacional. Y, bueno, pues, he ido caminando poco a poco y sigo caminando. Y estoy teniendo mucha suerte porque, pues, como está la vida, el poder salir al escenario y poder vivir de esto, pues, es una bendición. Yo creo que el flamenco está muy bien, muy bien en estos momentos. Hay muchísimos compañeros que lo dan todo en el escenario y que son inquietos y hacen nuevas apuestas. Y yo creo que está en un buen momento el flamenco, va como a más. Y, sobre todo, está arrastrando a corrientes de niños más jóvenes. O en mis conciertos viene gente muy joven. Y, bueno, pues, a través de nosotros se engancha y luego intenta descubrir las verdaderas fuentes del flamenco y los cantadores históricos. Para mí la música es la forma de vivir feliz en la vida. No me imagino sin cantar. No necesariamente tengo que cantar en un escenario o grabar un disco. No, yo me refiero a cantar, donde sea, pero cantar. Sí, pues, a mí me parece un disco de conocimiento de los artistas que fueron rompedores. Y quien no conozca a los chorbos, a los chichos, a las grecas, y la poca gente que no los conozca, pues, que compre este disco para que, pues, lo descubran a través de mi voz. Y luego escuchen la versión original, que también está muy bonita escucharlo así de cómo lo cantaban y cómo lo he entendido yo a mi forma. Yo creo que las versiones no se trata de mejorarlo porque eso es imposible, pero se trata de hacer tu aportación personal sin competir con nada. La música no es competición.